Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias señor, acá el señor Florentino, Arrampa, Estorando como todo el día, 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 Este año será otro más bonito, Es una cosa estrella. ¡Puma! Esta señora, esta señora, Arrampa, dice que es, Está con todas mis amistades, Con mis amigos de ustedes. No, 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 no. No, 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 no. Está con todas mis amistades, ¡Gracias! ¡Gracias!